El cambio climático es real y muchas comunidades del Perú luchan desde hace algunos años por adaptarse. La historia que les contaremos es inspiradora. Es la historia de Magdalena Machaca y de la comunidad indígena de Quispillacta. Ellos encontraron una solución a sus problemas rescatando y revalorando sus prácticas ancestrales. Nosotros tenemos que servir la naturaleza. Hay que hacer algo por los recursos naturales para servirnos, para ayudarlo, que se regenere. ¿Sabían que es posible sembrar y cosechar el agua que proviene de las lluvias? Viajaremos a Chuschi, en Ayacucho, para conversar con un grupo de criadores de agua que hace milagros en las alturas. Acabamos de llegar a Ayacucho. Estamos en Huamanga, que nos ha recibido con un sol radiante desde las 6 y media de la mañana. Ya hemos tomado un desayunito breve, así que estamos listos para irnos a Chuschi, donde vamos a conocer a Magdalena. El distrito de Chuschi pertenece a la provincia de Cangay. Y al escuchar ese nombre, es inevitable evocar la violencia política de los 80. En Chuschi se produjo la primera acción del grupo terrorista Sendero Luminoso. Y es una parte de nuestra historia que nunca debemos olvidar. Pero ahí tenías que tomar una decisión clave. Porque la exigencia era, te quedas para que nos acompañes en este proceso o te vas, ¿no? Entonces, nosotros elegimos terminar nuestro proceso propio, familiar, ¿no? Que era formarnos como profesionales, ¿no? Y así que dejamos de venir, dejamos de hacer agricultura. Eso es nuestra historia. Y para los de acá, es también pelear entre dos fuerzas enfrentadas, ¿no? Hoy volvemos a Chuschi, al centro poblado de Quispillacta, para contarles una historia distinta. Allí nos espera Magdalena Machaca. Ella ha regresado después de 30 años para cambiar el rumbo de su comunidad. Magdalena Machaca es una mujer directa, de las que hablan de frente y encaran los problemas sin titubear. Es una de las líderes de la asociación Bartolomé Aripaya. Y es la mujer que motivó a toda una comunidad para hacerle frente a las sequías. Su principal amenaza, el cambio climático. Me decías que antes el agua se abastecía de los cerros que estaban allá, que eran glaciares. Sí, esos picos elevados, por ejemplo, se llama Portoguesa. Vemos nada más ya las huellas de la nevada, de los glaciares. Esas abastecían, por ejemplo, para el proyecto especial Río Cachi. La comunidad indígena de Quispillacta se beneficia del agua que provee la cabecera de Cuenca del Río Cachi. Las desglaciaciones y la disminución de agua de esta zona central para la captación de las lluvias ha afectado la producción de sus campos de cultivo. ¿Ya no neva para acá? Claro, puede nevar, pero de inmediato se desaparece, se derrite. ¿Y qué otros cambios en el clima has notado en los últimos años? Es el, estas plantas, esas espinas, esos arbustos que están allá en el cerco, esos se llaman, que tienen frutitos negros. El aerampo, ese es fruto, en todo caso, su hábitat especial, la quebrada. Hay especies que están ascendiendo a la parte alta. Es ese cambio del clima, ¿no? A simple vista no se percibe, pero estamos sobre pequeñas camas de agua. De repente la gente no lo ve muy claramente, pero nosotros estamos parados en dos piedritas, pero toda esta zona, donde está parado ya quien está tomando la imagen, está llena de agua y por eso no la podemos pisar. Queremos conocer la técnica, saber cómo han conseguido tener todos estos bancos naturales de agua y el secreto se esconde detrás de una planta que se llama putaja. Cuéntame cómo llegó la putaja aquí. En tiempos de los abuelos, estas putajas solamente crecían en sitios encantados, donde se acudía incluso previo un paguito a ese sitio para que no te enferme y todo eso. Pero ahora se ha vuelto también una especie criada en realidad, parte de la chacra, parte de la agricultura. La putaja es una planta que solían usar sus abuelos para captar el agua del subsuelo y traerla de vuelta a la superficie. Es una planta muy generosa, ¿no? Porque absorbe el agua de la tierra y la hace aflorar en todas estas zonas. Perenniza ese poquial temporal, pero también hace que el agua que está aflorando, hace que el volumen aumente. En el contexto ya de cambio climático, que implica la escasez de agua, lo que hemos hecho es resaltar esta cualidad de la putaja y como un proceso comunal hemos dicho, plantemos, recuperemos en cada chacra para que tengamos agua esta planta, ¿no? ¿Cómo es lo que hacemos para que toda una ladera se convierta en un humedal? Plantamos, por ejemplo, abajo, el siguiente año arriba, 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 entonces toda esta ladera termina siendo un bofedal. Toda esta zona se ha convertido en un humedal, ¿no? Antes nosotros acá estamos pasando porque está a la vista de todos, pero ahora, como va masificándose esta planta, toda esta ladera es un colchón de agua. Claro. Y no solamente colchón, sino que vemos fluir el agua por esa acequia. Esta canastita llena de flores, velas y frutas es nuestra ofrenda para la laguna. ¿Tiene alguna razón de ser las frutas que están usando? Frutas de agua. Para llamar agua. Ajá, para llamar más agua que llene a este. A la laguna. Ajá, laguna. Son pares todos. Dos membrillos, dos manzanas, dos velitas. Pampas, chey, pampas, chey, pampay, goy. Pampas, chey, pampas, chey, pampay, goy. Jucha pata, cheleampi, pampay, goy. Jucha pata, cheleampi, pampay, goy. ¿Qué significaba la canción que estaban cantando? Entrégame, entrégame a la lagunita. Solamente al bordecito de la lagunita. Pampas, chey, pampas, chey, pampay, goy. Jucha pata, cheleampi, pampay, goy. Pampay, goy. Angri, mamamane, angri, taitane. Las ofrendas deben colocarse dentro de la laguna y en el ojo de agua. Asunto y maestro están diciendo. Ahora sí, vamos a este. ¿Al ojo? Ahí está. También se colocan hojas de coca y agua florida. Y quienes participan en la ceremonia deben dirigir el humo de sus cigarrillos al agua. ¿Cuál es la intención cuando se le sopla el tabaco a la ofrenda? Estamos dando nuestra fuerza para que no nos gane la tierra. Estamos dando esa fuerza para que haya más agua. O sea, no solamente estamos pidiendo, sino que estamos dando también para que haya más agua. En el ojo de agua, la ofrenda se cubre con un par de piedras para que las velas se mantengan encendidas hasta consumirse. Finalmente, Guillermo Machaca nos explica que tenemos que marcharnos sin dar vuelta atrás. Guillermo, y ahora que ya hemos cerrado aquí la ofrenda, nos retiramos hacia la cocha y sin darle espalda, ¿verdad? Sí, este, de acá ya retiramos ya, porque ya hemos hecho la ofrenda, ya, entonces, ahora retiramos al borde de la laguna, sin ver atrás. Ajá, entonces, eso es todo. ¿Por qué no se puede ver atrás? O sea, este, no se puede, ahí ves, el Pachamama es, pues, como, de repente no se puede ganar, ¿no? Ya. Ajá, eso es el, este. Entonces, ir derecho nomás. Ajá, de frente hasta el borde de la laguna. De la laguna. Aprovechamos para conversar con Nemesio Machaca. Él, al igual que Magdalena, nació en la comunidad de Tuco, en Quispillacta. Queremos saber qué significa para Nemesio contar con una reserva de agua para sus cultivos y para su vida. Antes, pero esa, esa laguna antes, esa era pampa, seca, pues, señor Sebastián, antes. ¿Sí? Sí, seca. ¿Y esa agua dónde baja? Yo jugaba, pues, acá, con la pelota, con mis hermanitos menores, señor Sebastián, acá en la pampa. ¿De verdad? Ahí está, pues, señor Sebastián. Era la canchita de fulbito. Ajá. Acá no había, pues, agua, nada, señor Sebastián, en tiempo de este, en tiempo de sequía. Pero, ahí está, pues, ahora lleno, ahora. ¿Qué ha cambiado en todo este ecosistema ahora que hay lagunas? Por ejemplo, en zona, zona, zona parte baja, pasto, señor Sebastián, pasto. ¿Antes no había pasto? No había pasto, nada. Vacas también, que llamamos vaquitas, pero vaquitas eran, pues, así. ¿Vacas flacas? Plaquitas, no tenían leche, nada, señor Sebastián. Ahora sembramos los pastos, ahora sí, más o menos, ya, señor Sebastián. Sí. Sacamos leche también, pues. Necesita. Así es, señor Sebastián. Así es, señor Sebastián. Nos preguntamos cómo se dieron cuenta que esta era la mejor salida Porque al comienzo pensaron en una solución más convencional y costosa ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta y dijeron Ah, la potaja puede ser una alternativa Tuvimos la oportunidad de captar fondos en los años 91 Para la recuperación de la biodiversidad No pasaban de mil dólares Y la gente decía, tenemos escasez de agua Entonces si tenemos este proyectito ¿Por qué no lo usamos para bombear las aguas del río Pampas? Que está en la otra cuenca Cachi Incluso hemos estado ya cotizando ¿Cuánto nos costaría esa bomba? Mucho más de mil dólares Más, más de mil dólares Entonces no alcanzaban ni siquiera nuestros presupuestos Pero debe haber alguna cosa Ahí dicen ¿Cómo hacían los abuelos? ¿Cómo hacían los abuelos para tener más agua? Entonces ahí viene esta solución Esta alternativa Entonces dijeron Ah, la potaja Ah, la agua Pero ¿dónde está esa potaja? Están en las quebradas Esos sitios encantados Podríamos ir con coquita Con cañita Nuestro clavel Y traerlo ¿Por qué decían que eran sitios encantados? Son sitios fuertes Donde no puedes acceder así nada más En realidad serían sitios No podrías profanar así nada más Son sitios sagrados Algunas putajas han sido retiradas Con respeto de esos lugares sagrados Y han sido sembradas En los pastizales deteriorados Con la caída de las primeras lluvias Esas plantas demostraron Que eran más efectivas Que un costoso sistema de bombeo Están teniendo cómodos Con respeto Con mucho cuidado Han podido traer La potaja Generosamente está ayudando Mucha agua Ha generado mucha agua Vemos que Incluso para la población ayacuchana Se ha generado 15 millones metros cúbicos de agua Adicional A lo que naturalmente existe el agua Toda la lluvia captada por las putajas Discurre por mangueras instaladas Debajo de la tierra Que trasladan el agua A cochas familiares Como esta ¿Y este reservorio de agua? Este es un reservorio de agua De piedra Esto sería en realidad ya la cosecha La cosecha del agua lluvia Para nosotros es esa práctica de infiltrar a los acuíferos Y la cosecha ya es el embalsamiento ya como en estos O represamiento como en estos pocitos Y cuéntenme Esta cosecha de agua lluvia ¿Significa que el agua de la lluvia ha caído directamente aquí? ¿O cómo ha llegado el agua aquí? Esta agua viene de aguas criadas con la planta madre del agua Aquí es la putaja Acá ya están almacenando el agua Que se ha sembrado Hace tres kilómetros más arriba Y estas mangueras ya van a las chacras Estos reservorios benefician a 23 familias Que viven en las zonas aledañas Ahora incluso son más conscientes Que deben cuidar sus fuentes de agua El agua aflora Pero ¿cómo aprovechan el agua? Se hace un pozo De ese pozo se va jalando con tubería, con manguera Y no es riego por gravedad sino es por aspersor Para que el riego sea una especie de lluvia Nada más allá no va por una acequia, por un canal Interesante es como ustedes se han adaptado al cambio climático Y están buscando otras formas de aprovechar el agua Por ejemplo Y la agricultura también Sí, muchos dicen que la agricultura campesina Los campesinos es el sector más vulnerable para el cambio climático Pero estamos viendo que son Más bien tenemos más potencialidades, más capacidades Para adaptarnos rápidamente a este cambio Magdalena nos cuenta que si bien han logrado recuperar sus fuentes de agua También necesitan de otras plantas nativas para incrementar el caudal Y conservar este recurso en los puquiales y bofedales Estamos en Juchapata para estabilizar esta laguna Que recién desde el mes de noviembre hemos fundado, hemos creado Recién es la primera recolección de lluvia en esta temporada Esta alga la vamos a cultivar acá para que esta laguna se seque, si no se perignice Ahí está ¿A cuántos metros estamos sobre el nivel del mar, Demesio? Cuatro mil tantos, Sebastián ¿No tiene frío? Nada, no siento que nada Ha empezado a llover y nos cuentan que podría granizar en cualquier momento Magdalena Machaca y sus compañeros se organizan de inmediato Para evitar que los sembríos se dañen Sus abuelos les enseñaron algunas técnicas para espantar la granizada ¿Por qué hemos venido? Hemos venido porque hay una amenaza de granizada A los sembríos que están tan bonitos Está en su época crítica, o sea, la floración Este apo, a Jujasa, le va a ordenar el camino de la granizada Esa es la concepción que nos sostenemos Acá los comuneros que han plantado el calvary están diciendo Urjulanta, jasallanta, ripo y suha Urjulanta es por las abras, por los cerros nomás, váyate ladrón Eso es bien increíble Tienes chakras donde es casi nada apreciable Están las cebadas, habitas Eso no le interesa Le interesan las chakras más lindas Por eso se le dice ladrón Don Emilio ha subido a uno de los cerros Para indicarle al ladrón de sembríos Qué dirección debe tomar Aún quedan dos opciones más Poco usuales, pero efectivas Es que no obedecen a los adultos Al potito del niño Le hacemos ver a la granizada Diciendo si quieres llena a esta baseja de oro El pie izquierdo tiene mucha fuerza Incluso decimos si viene un condenado Lánzale nomás junto faja El pie izquierdo Mano izquierda también Incluso cuando decimos Encuentras una moneda No puedes coger con la derecha Sino con la izquierda Porque puede ser un cambio de suerte O sea, para que no te influya No te desarmonice La última salida es Lanzar cohetes al cielo Suena extraño Pero Magdalena nos explica Por qué lo hace Este cohete tiene la particularidad De dispersar el granizo Entonces lo lanzan Y dispersan la granizada Y cae como lluvia Pero qué tiene ¿Cómo lo hacen? ¿Sabes Magdalena? ¿De qué lo hacen? Esto está hecho de pólvora Azufre y sal Ajá, pero en gran... Salitre, ¿no? Salitre, azufre y sal O sea, no es un cohete de fiesta Que va a salir luces No es cohete de fiesta Donde salen luces Todo eso no es Esto es específicamente hecho Para el... No la granizada A ver Entonces ¿Cuándo prende usted es quitar así? Así Ya ¿Ya está? ¡Listo! Furgulento, Acacente Salerunto ¡Furgulento! Pasen al Ghurulento Reremンド Saler 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 ¿Qué le dices a la granizada? Saler 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 Sua ladrón, runto granizada, runto es huevo, como cae en forma de huevito se le dice runto. Ya quiere este, no va a caer, ya mandamos cohetes. Ya se ha dispersado. Va a llover pero ya no se va a condensar, si hielo se condensa con el efecto de sal, pólvora y salitre. La amenaza terminó. Ahora seguimos a Magdalena a través de los espejos de agua que han recuperado y nos preguntamos cuánto se tardan en llenar una laguna. Esta plantita empieza a crecer como una especie de tamborcito, esa parte, se eleva un poquito. Ya quiere decir que el agua ya está saliendo, al año tienes el puqueal. ¿Cuánto demora, por ejemplo, si esta zona fuera seca y recién nosotros plantamos, cuánto demora en llenarse de agüita? A un año empieza a inflarse, luego al siguiente año ya tienes un pedacito de bofedal, luego tres, cuatro, cinco años tienes como esta. ¿Y por qué le llaman siembra y cosecha del agua de lluvia? Es que, decimos siembra y cosecha es para cambiar la concepción que uno tiene sobre los recursos naturales, que está para servirse, que los recursos naturales el hombre debe disponer. En este caso, decimos no, nosotros tenemos que servir a la naturaleza, hay que hacer algo por los recursos naturales para servirnos, para ayudarlo, que se regenere. Los comuneros de Quispillacta han recuperado sus festividades y rituales, sus costumbres, y con ello han logrado traer de vuelta el agua que cosechaban sus abuelos. Ahora su visión de desarrollo gira alrededor del vivir bien, el sumac Kauzai. ¿Cómo se les ocurrió hacer una laguna acá? Sí, acá están pensando, pensando en el agua, cómo vamos a atacar, cómo vamos a guardar, eso hemos pensado. Entonces hemos acordado, ya presentamos con polso y hemos iniciado con polso los comuneros. A punta de pico y pala. Unos 20 personas, ya después buscamos un eje, ya con aspersor, ya necesita el agua, ya trabajar, ya. Entonces mantenemos pasto, árboles, para irrigarse. Revisan con orgullo las fotografías del proceso que iniciaron años atrás. Solo basta alzar la vista para observar el cambio alcanzado. Esto llevó a la comunidad de Quispillacta a ganar el Premio Nacional Ambiental, un justo reconocimiento a un trabajo árduo. Para nosotros significa ese reconocimiento que hemos buscado desde nuestra salida de la universidad, el reconocimiento a las potencialidades que tiene nuestra agricultura, que tienen nuestros criadores. Porque sí es posible hacer desarrollo, pero en nuestros propios términos. Porque muchas veces nos han dicho, este tipo de, suena romántico, suena bonito, estas cosas que hacen, pero eso no te da plata, no te da de comer. Sí te da de comer, ahora estamos demostrando. Se han demostrado. Los comuneros de la comunidad indígena de Quispillacta han cambiado el rumbo de sus vidas, demostrando que es posible alcanzar sus metas recuperando las prácticas culturales de sus abuelos. Ellos tuvieron que abandonar sus tierras durante la violencia política de los 80, pero hoy han demostrado que es posible recuperar con éxito el tiempo perdido. ¡Gracias! ¡Gracias!